Jorge ha encontrado un grupo de ranas muy musicales. Presiona el botón con el signo de más para añadir ranas al coro. O presiona el botón con el signo de menos para quitarlas. Seis. Buen trabajo. Presiona el botón verde para seguir jugando. Siete. Buen trabajo añadiendo ranas al coro. Tienen mucho talento. Ocho. Nueve. Diez. Estas son todas las ranas. Intenta quitar algunas. Utiliza el botón con el signo de menos para quitarlas. Nueve. Ocho. Buena elección al usar menos ranas. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Quitaste todas las ranas. Intenta añadir algunas. Intenta añadir algunas. Utiliza el botón con el signo de más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Suscríbete al canal!